Hola mis queridas amigas, bienvenidas a tu canal de costura. Si quieres ganar dinero con esta hermosa manualidad, estás en el lugar correcto porque además de mostrarte excelentes ideas que hoy día están imponiendo la moda, que captura la atención de los clientes, te mostremos tutoriales y paso a paso para que lo puedas realizar desde tu hogar. Por eso te invito a darle click aquí en el botón unirte para ser miembro de nuestro canal. Pero comencemos de una vez con estos maravillosos diseños. Bueno, acá tenemos estos suéteres súper lindos y donde utilizamos esta tela de lunares que siempre se lleva bien con los atuendos para las más pequeñas de la casa. Miren como en la parte de la manga le agregamos unos voladitos, lo cual le da un toque delicado y estas mangas abombadas que hoy día están imponiendo la moda. No puedes dejar pasar este hermoso diseño. También te quiero invitar a nuestro grupo de WhatsApp, donde subimos videos de tutoriales semanalmente. Así que espero que lo puedas disfrutar y así poder ser toda una profesional. El siguiente diseño también es de Lunario, un poco disperso. Y miren como nosotros podemos hacer que este diseño se vea mucho más elegante al agregarle a la parte de la manga tres cuartas un voladito que quede acampanado y se vea mucho más delicado y elegante. Y aquí tenemos una gran cantidad de colores para que tú puedas emprender tu propio negocio. Acá también utilizamos una tela de lunares, mangas anchas y voladitos tanto alrededor del cuello como debajo de la blusa, como también en las mangas. Se ve genial y muy creativo. Este tipo de suéter color gris siempre llama la atención y nos trae mucho éxito. En la parte de las mangas también le agregamos volado y en la parte de abajo del suéter. Miren como le agregamos estas letras. Es muy fácil de hacer y me encantaría que usted lo viera en los tutoriales, por eso no olvides hacerte miembro de nuestro canal. El siguiente diseño es un suéter donde en la parte de abajo utilizamos esta tela suave de color blanco que tiene una caída espectacular para que le haga eso volado en la parte de abajo de este suéter, lo cual queda muy original. Una abertura a un costado donde la cerramos con una cinta de color marrón. Acá tenemos el mismo diseño pero de otra tonalidad. Miren este espectacular conjunto donde nosotros realizamos una mini falda con tirantes. Esto hoy día está imponiendo la moda, así que me encantaría que lo pudieras realizar con diferentes estampados y colores. Estos tirantes son removibles, así que es práctico y muy cómodo. En esta ocasión lo combinamos con esta tela corrugada de lunares que queda perfecta con ese cuello con volados alrededor. En la parte de atrás podemos cruzar estos tirantes, lo cual queda perfecto. Y por qué no, en los costados de estos tirantes podemos colocarle unos voladitos y también un billet de pomponcitos. Se ve súper genial. Miren toda la gran cantidad de colores e ideas que tú puedes realizar este hermoso diseño. Acá también tenemos un vestidito con manga bombada, ya que le agregamos en los puños elástico para que quede de ese estilo abombado que hace que se vea hermoso. En la manga sisa también le agregamos un voladito que se ve genial y todo es de color lila. Este es un diseño hermoso y estilo japonés. Miren cómo en la parte de la manga le hicimos un decorado espectacular y este trabajo es muy fácil de hacer y hace que nuestro atuendo se vea mucho más original. Con un lacito para hacer un contraste con el color del vestido. Miren estos dos colores. ¿Qué tipo de color utilizarías tú? Acá tenemos un diseño estilo batica. Sé que muchas de nosotras somos principiantes y queremos comenzar con lo más sencillo y empezar a ganar dinero. Por eso te invito a utilizar este tipo de tela estampada de lunares de color gris con lunares blanco y utilizar una tela de color blanco para agregarle esos voladitos alrededor del cuello y de las marcas. Acá tenemos un diseño igual que el anterior, pero en esta ocasión tenemos botones en la parte delantera y también utilizamos un estampado de tela diferente de cuadro que queda tan sensacional. Me encantaría que vieras todos los tutoriales que tenemos para ustedes, la ayuda para que seas toda una profesional y comiences desde ya a ganar dinero con tu postura. Por eso te invito a hacerte miembro de nuestro canal aquí en el botón unirte y también de nuestro grupo de WhatsApp. Hasta la próxima.